A falta de parlante, con celular en mano, fue la presentación de la nueva cantera del Partido Social Cristiano. Quienes estuvieron con gala parecida a la del cuadro torero por su terno negro y la corbata amarilla. ¡Presi! ¿Quién le recomendó el traje? Yo mismo, pues ¿quién más necesito para que me recomiende? Bueno, pero no se enoje, pensamos que fue el jefecito. No, 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 yo soy de la liga, liga muerte. ¿Cómo va a ser el Barcelona? Solo el gran líder es de Barcelona, yo soy de aquí de la liga. La verdad fue una ordenanza que se dispuso de parte del reglamento interno, pero yo creo que también nació del corazón el venir y usar amarillo. ¿Y el bóxer también amarillo? ¡Claro, que desea ver! Y entre tanta carita nueva, la única conocida era el asambleísta Paola Vintimilla y ahora es la madrina. No, yo creo que todos los políticos, todas las bancadas, la bancada que somos 16, apadrinamos a cierto grupo de jóvenes. Futuros jóvenes políticos que nos demostraron cuánto saben del Partido Social Cristiano. ¿Cuándo se fundó el partido? Ahí se me cogió, discúlpeme. ¿En el 42? Formó en 1954. Negativo. ¿Quién lo fundó? Eh, el Camaño. Negativo. Sexto Durán Valle con Camilo Ponce Enrique. Por Camilo Ponce. Atención, el Partido Social Cristiano fue fundado en 1951 por Camilo Ponce Enrique y Sexto Durán Valle. En esta pruebita algunos acertaron y otros no tanto. Daniela Feijó, en Correo. El Camaño Ponce Enrique y Sexto Durán Valle.